Si te digo la psicología de los eniatipos, a mí fue un mundo a descubrir, asumo mi ignorancia, pero por eso traemos a un tipo que el currículum no me dio ni cinco minutos para leerlo, que es el doctor Diego Sáenz, a quien con este aplauso lo recibimos esta tarde. Muchas gracias. Un placer Diego recibirte, un placer que nos haga sumergir en este mundo, que a lo largo de tu experiencia, de tu estudio, te diste cuenta que era una buena forma de vivir y de conocerse. Exactamente, sí. Sobre todo te ahorra muchísimos años de terapia, es un método súper comprobado y que la gente que lo difundió fue gente, fueron grandes buscadores, personas muy serias y que me llevaron a mí a confiar y a saber de que el camino era... Este es un camino muy cierto. Muy cierto. Empezaste con un, se puede decir que académicamente te fuiste para el lugar tradicional, que es la medicina, luego te fuiste para el lugar más de lo psicológico, la psicología. Ahí incursionaste bastante en la psiquiatría, pero se puede decir que no podemos decirte psiquiatra, o sea que vos mismo... Por las dudas no. Por las dudas, porque vos vas a ser malío, no queremos que te comparen con ningún gobernante. Exacto. Pero bueno, pero tenés, a ver, carrerones arriba que te permiten saber qué herramientas están buenas para el autoconocimiento y cuáles no. Si tenemos que definir con un libro, ¿no?, el eneatipo. ¿Qué es un eneatipo? El eneatipo es un rasgo, es un carácter de personalidad. Viene del eneagrama, que es un mosaico muy antiguo. Algunos lo datan del 2500 a.C. en la tribu Sarmoní, de Asia Menor, por Persia, que lo rescata en su momento Gurdjieff, que era un filósofo armenio-ruso, que genera un movimiento, que eran los buscadores de la verdad. Y lo trae a Occidente, lo empieza a difundir, porque se decía que era tal el poder transformador de esta sabiduría que la humanidad no estaba preparada todavía para su difusión. Para saber ese conocimiento. ¿Se puede decir que todas las personas tienen su eneatipo? Se puede decir que todas las personas tienen su eneatipo. Lo que ocurre es que en la primera infancia, hasta los 5, 6, 7 años, como afirmaba Freud, nosotros elegimos un tipo, una forma de ser en el mundo, una forma de sobrevivir en el mundo, que está asociado sobre todo por el medio ambiente en el cual nos criamos. Entonces, por ejemplo, si a mi padre le interesa que yo sea una persona eficiente y estudiosa, entonces seguramente me vaya para el 3, que era la vanidad. Y así con un montón de características. ¿Y se puede decir que uno elige su eneatipo o las circunstancias hacen que uno tenga un eneatipo determinado? Yo creo que esa respuesta no te la puedo responder, porque no se sabe en realidad. Porque aquí también hay cosas genéticas y también hay cosas que trascienden a la propia vida de la persona, que vienen de otras generaciones. Entonces, si uno elige o a uno lo eligen... Eso es como lo incierto de... Es que, Cata, del eneagrama es mucho más lo que no se sabe que lo que se sabe. Es la verdad. Es un esquema matemático infinito y cuanto más cosas descubrís, más te das cuenta que no sabes nada. Que no se sabe nada. Me gusta eso de que es... Es bien socrático. Claro. Me gusta eso de que es un esquema matemático. Sí. Cuando se dice... En todo voy a formularte preguntas desde la estudiante, ¿eh? Porque realmente se puede decir que al ajustarse a un esquema matemático, ¿nos separamos de lo espiritual o no tiene nada que ver esto que estoy diciendo? Es que la matemática explicaba el cielo, justamente. Lo que ocurre es que en el siglo XVIII separaron la academia de la espiritualidad y todavía estamos padeciendo ese error. Entonces, yo cuando estudiaba medicina, yo pensé que estudiaba una medicina que después me di cuenta de que no existía, de que existió hace 200 años. Y lo mismo con la psiquiatría. Fue Iune que me hizo volver a insistir con la medicina y con la psiquiatría, pero luego me crucé con Claudia Naranjo y dije, listo, yo no necesito seguir padeciendo esto para poder acompañar y ayudar a otras personas a conocerse y a sanarse y a transformarse. Me encantó eso porque ahora, sin que yo te lo tuviera que decir, ya trajiste a colación la persona que se puede decir que es tu maestro, tu gurú, la persona en la que confías y sentís que tiene más verdades que otros, se puede decir. ¿Quién es Claudia Naranjo? Es un psiquiatra chileno que cumple 85 años ahora, el 24 de noviembre, que tuvo becas en Estados Unidos, en Harvard, en Colombia, y que luego termina en Stanford. Y forma parte de lo que era el Instituto Esalen, que fue la cuna de la Gestalt. Fue donde se acunó toda la... La corriente gestáltica. La corriente gestáltica y también la contracultura, porque ahí estaban todos los líderes espirituales de Oriente, el yoga, el reiki, toda la psicología humanista. Todos se juntaron, increíblemente se juntaron en ese lugar que todavía existe. Y Claudio fue uno de los tres sucesores de Fried Peirce. Que ya me lo habías nombrado, justamente. Sí, Fried Peirce fue de alguna forma el gestor de la Gestalt. Fue un poco el que... Impulsó esta manera, esa corriente. Sí, sí, sin duda que fue la persona más influyente en el mundo gestáltico y en el mundo psicológico. Y Claudio, de todo eso, toma en el año 70, forma un programa que se llama SAT, que es una sigla en inglés, que es Seeker After Truth, que son los buscadores de la verdad, igual que se llamaban el movimiento que hizo Gurdjieff. Espectacular. Todos los nombres que van apareciendo de la charla, porque en realidad es una corriente con pilares de hombres, que son todos estos que estamos nombrando. ¿Cómo llegan a Fundación por la Paz? ¿Cómo se llega a...? Llega por la culpa de Graciela Figueroa. Exactamente. Ahora traemos un personaje que, obviamente, imagínate el nombre que estamos evocando, que iba a venir, que no pudo venir, Graciela. Pero sin lugar a duda, de todo este mundo se desprenden muchos sabios y mucha gente muy preparada, que es por lo cual también uno empieza a decir, epa, si él está en esto, yo quiero saber qué es. ¿Cómo llega Graciela a conocerse con Norasco y cómo hacen para...? Graciela estaba en Nueva York a finales de 60 con una beca y se conocieron con Claudio. Y Claudio en el programa, en el SAT 1 sobre todo, porque son tres años y son retiros de nueve noches, de diez días. Antes eran de un mes, luego lo fueron a contando. Para el mundo occidental y de locura que tenemos. Sí, claro. Bueno, Claudio cuando aprendió esto fueron seis meses en el desierto de Arica. Bueno, justito. Pero hoy en día no todo el mundo tiene seis meses. No, lo haría dos personas. Sí, exacto. Entonces se acotó a nueve noches, a diez días. ¿Es un retiro donde se permanece en todo...? Sí, espiritual, de carácter espiritual, con muchas bases teóricas, pero también mucho movimiento. El tema es lograr que un poco lo que decía Gurdjieff, el ser tricerebrado, que somos seres con un cuerpo mental, con un cuerpo emocional y también con un cuerpo físico o instintivo o impulsivo. Más animal puede ser. Mucho más animal y que tú haces en un corte sagital sería el cerebro más antiguo, el reptiliano, vendría a ser el cerebro animal y que vendría a ser la figura del hijo. Luego vendría el mamífero, que es el cerebro medio, que es la figura emocional materna, es la madre, que es lo que nos hace mamíferos. Y luego vendría la corteza, que es el cerebro cognitivo, el cerebro intelectual, que es la figura del padre. Entonces lo que Claudio dice y Gurdjieff pregonaba es de poder integrar los tres cerebros y tratar de buscar un equilibrio entre ellos. Lo que ha ocurrido es que hoy en día predomina el intelectual, el hemisferio izquierdo y todo lo pensamos y cuando le preguntamos ¿y qué sentís? No te sé contestar porque no sé sentir. Entonces yo pienso lo que siento, pero no es lo mismo pensar lo que uno siente que sentir lo que uno siente. Y lo mismo con el niño interno que tenemos. En esta sociedad patriarcal, una sociedad muy castradora, donde no es por todos lados, donde el juego no existe, donde lo femenino por momentos es casi una mala palabra porque no es eficiente o no es tan eficiente como lo masculino. Basta con ver los diarios todos los días para darse cuenta de las cosas que suceden y esto que estás diciendo vos como sigue sucediendo. Exactamente. Uno pregona con la voz un montón de cosas y la sociedad se llena la boca diciendo determinadas cosas y luego nos damos cuenta que por algún lado largamos agua porque no podrían pasar las cosas que suceden. No podría pasar todo lo que sucede, no podría pasar la destrucción del mundo que estamos haciendo como si tuviéramos otros mundos para elegir. Totalmente. Y pasa, pasa todos los días. La invitación es ahora no más, vamos a hacer fin de mes. Y sobre todo, ¿qué tipo de personas se pueden anotar? Ahora estoy segura que con este mundo de información que dimos, obviamente que esto es como si fuera un curso, una charla introductora que tendría que ser de una hora. Nosotros estamos arrojándole a toda la gente una información que puede no tener ni idea, pero a partir de esto, bueno, está formando como las bases de lo que estamos tratando. ¿Quién se puede anotar? ¿Se puede anotar una persona que está escuchando por primera vez este tema? Sí. Sí. Se puede anotar cualquiera y cuanto menos sepas, mejor. Mejor. Cuanto más virgen. Sí. Si sos un ingeniero de la Facultad de Ingeniería, mejor. Y si tenés un puesto en la feria, mejor. Mejor. Perfecto. Sí, sí, totalmente. Se anotan en, justamente ahí tenemos un mail que es el tuyo. Se anotan en ese mail o en esos celulares. Yo lo voy a repetir, pero ahí tienen, chicos, muchísimas gracias. Taller Introductorio A, la Psicología de los Eniatipos, es el 30 de noviembre, es a fin de mes, al 3 de diciembre. Las consultas e inscripciones las tienen en sciencemd.gmail.com y tienen dos líneas de teléfono móvil, 098-240-850 y 099-180-196. Esto está apoyado por la Fundación Por La Paz. Y si no tienen ahí para buscar más información, si les quedaron dudas, si les interesa borgar un poquito más, en www.sat, que es justamente lo que hablábamos de 100, es sat naranjo, todo junto. ¿Cómo se llama? Guión, barra, ¿no? Mejor, no, barra tampoco. ¿Cómo se llama? Guión. Guión esta, perfecto, ¿no? Porque yo tengo miedo que colocarme con la voz. Guión, guión. Guión medio, gracias, Diego Damonte. Guión medio uruguay.com. www.sat naranjo guión medio uruguay.com. ¿Cómo haces para...? ¿Vos sos padre, Diego? De tres hijos. De tres hijos. ¿Cómo haces para tratar de, en su niñez, no cansarlos o no agobiarlos? Porque convengamos que la profundidad de estos temas siempre generan un poco de pesadumbre, por decirlo, ¿no? Como de mucha interrogación como mental, de mucho nervio, de mucho miedo. ¿Cómo haces para llevar a tus chiquilines por este camino para que vivan mejor, con más herramientas? Sobre todo, cuando se aprende este tipo de herramientas, es mucho el conocimiento que baja, literalmente baja. Es decir, no es que tú tenés que pensar, sino que aparece, es como que... Se abre. Se abre. Un espectro. Te invade, te domina. Es como que no podés creer todo lo que... Entendés toda tu vida. Literalmente entendés toda tu vida, el por qué hiciste lo que hiciste y cómo lo hiciste y por qué. La diferencia es que sos consciente y la diferencia es que podés cambiarlo. Pero con los niños hay que tener mucho cuidado porque a veces, y sobre todo como padre, por el hecho de querer evitarle un sufrimiento, por querer evitarle una pérdida de tiempo, uno puede... Generarle más tensión o acortarle el camino que tiene que hacer, en definitiva. Sí, y en esto lo importante es confiar en la vida. Y confiar capaz en determinadas personas, que eso es lo que has hecho tú con tu carrera. Eso fue lo que he hecho yo. Y bueno, me apareció en dos maestros. Me apareció Graciela Figueroa y Claudio Naranjo prácticamente en el mismo momento. Y lo que yo hice fue poner un brazo en cada uno y me llevaron. Y dejarte llevar. Y me dejé llevar, sí. No va a ser la única vez que vengas, Diego. Esto fue recién... Bueno, para invitar a todos al taller introductorio, estoy segura que vamos a tener otras charlas. Por supuesto que Graciela va a estar invitada cuando venga más adelante, ni que hablar, que tal vez se puede dar algo con Naranjo o acercarnos a donde estén ustedes. Ojalá, ojalá que pueda venir, sí. Físicamente ahí en Boulevard España. Te agradecemos mucho. A ti, Cata. Muy agradecido a ti. No, no, un placer, un placer, Diego. Nosotros nos vamos a otro rincón de la casa con Fitito y su diosa. Todo el mundo ya sabe que sos el amor de mi vida. Bienvenida, Nadia Fumeiro. Un placer. Me extrañó a usted. Absolutamente. Porque no había fútbol. Absolutamente. No podemos vivir tanto tiempo sin una dosis de Nadia Fumeiro. Bueno, pero vuelve. Vuelve el fútbol el fin de semana. Para mí es más importante que vuelva Nadia Fumeiro. Bueno, pero vamos a tener mucho tema para conversar. Correcto. Dígame, dígame, lo que quiera. Dígame una cosa, pero antes de hablar del fútbol, no, vamos a hablar de fútbol, pero antes de hablar del fútbol local, vamos a hablar un poco de la selección uruguaya. Correcto. Quiero saber si usted está al tanto de que hay partidos amistosos, de que Tabárez dio una nómina de convocados. El viernes, según los cálculos, era el partido. No deja de sorprenderme, porque yo pensé que iba a venir. Acá la tenemos, ¿verdad? Claro, bueno, ya las vamos a ir viendo en pantalla, ¿le parece? Y repasamos cuáles son los convocados del maestro Tabárez. Porque van a haber dos partidos amistosos de la selección uruguaya. El 10 de noviembre ante Polonia y el 14 ante Austria. Y ahí estamos viendo quiénes son los jugadores citados de Tabárez. Decir que no está Fernando Muslera, que va a tener familia en los próximos días. Y tampoco, como podrán ver en pantalla, no está Luis Suárez, que se va a realizar un tratamiento de su rodilla con la sanidad de Barcelona en España, y por eso no está. Pero repasamos los que sí van a estar. Martín Silva, Martín Campaña, Diego Godín, Sebastián Coates, José María Jiménez, Maximiliano Pereira, Gastón Silva, Martín Cáceres, Guillermo Varela, uno de los convocados del medio local, Matías Vecino, Federico Valverde, el futbolista que le gusta a usted. Bueno, me gusta porque es joven. Por supuesto, uno de los que está... Correcto, sorprendiéndonos. Están sorprendiendo en la selección uruguaya. Rodrigo Bentancur, Álvaro González, Carlos Sánchez, Cristian Cebolla Rodríguez, Naita Hernández, Giorgian de Rascareta, Jonathan Urreta Vizcaya, Nicolás Lodeiro, Gastón Pereiro, Cristian Estuani, Maximiliano Gómez y Edinson Cavani. Son los convocados de Oscar Washington Tabárez para los próximos amistosos de la selección uruguaya. Parece un convocado más Tabárez ahí abajo la fotista. Ah, porque bueno, esta lista es la que manda la propia asociación uruguaya de fútbol. Bueno, ¿le gustó? ¿Le parece bien? ¿Usted hubiese convocado a algún otro jugador? Pero, por favor, qué pavada, no tengo idea. ¿Le gusta esta renovación de la selección uruguaya? Por ejemplo, me decía que se quedó contento cuando hizo un gol valverde. Sorprenden, entran y sorprenden. Ah, vale. Vamos a traerlo. Invítalo. Bueno, está bien. Invítalo, que venga. Juegan en Europa, pero cuando estén por acá de vacaciones, lo invitamos. No, después. Vete acá. Bueno, oígame otra cosa. Ahora sí vamos a hablar seriamente. El fin de semana, primero vamos a empezar hablando de Nacional, pero el fin de semana hay un partido que se roba la atención de la fecha, que es el choque. Y cuál, no me puede preguntar cuál, cuando usted es hincha, de Peñarol y de Defensor. Ah, y de Defensor. Va a ir, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde juegan? No me digas que eran de Peñarol. Si me está preguntando eso, no sacó ni la entrada. No, ¿qué voy a sacar entrada? Catalina, que es hincha de Nacional, tiene clarísimo que es en el campeón del siglo. Es lejos. A los hinchas no les importa si es lejos o cerca. Ah, pero yo soy un hinchano fanático, así. No soy de la banda de... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar hablando del partido Nacional. Correcto. Que va a visitar a Liverpool en Belvedere. Bien. Va a ser a las 4 y media de la tarde. ¿Está transmitido? Sí, por supuesto, va a ir transmitido por la pantalla de BTV. Bien. Todos los partidos del sábado son a las 4 y media. Bien. Y vamos a escuchar ahora a Sebastián Rodríguez, el futbolista de Nacional, hablando sobre lo que se viene para el equipo de la tarde. La verdad que sí, yo creo que se arranca un campeonato de nuevo. Al menos nosotros nos planteamos ese objetivo, que este parón tal vez a nosotros nos sirvió, que veníamos mal. Y ahora, bueno, a jugar cada dos y tres días. Y sabemos que hay que meterlo y no tenemos margen de error. Va a ser un partido especial para vos. ¿Y qué concepto tenés del rival que se viene? Sí, ya es la segunda vez que me toca enfrentar a Líder. Es un partido especial, sí, porque como siempre digo, es el club que me abrió las puertas cuando volvió a Uruguay. Y concepto del rival, sé que soy muy bueno defensivamente y tienen transiciones rápidas. Sabemos que el técnico Rosario se encarga muy bien de trabajar defensivo de los equipos. Y está, va a haber que tener paciencia para manejar la pelota y poder entrar. Yo creo que nosotros, como plantel, nos tenemos que proponer ganar todos estos partidos. Cuando termine el campeonato, estar tranquilos con nosotros mismos. Y bueno, sí, sin duda, esperar un traspié de los rivales. Con defensor sabemos que tenemos que jugar en casa. Capaz que ese partido nos pueda ayudar. Ahí teníamos la palabra de Sebastián Rodríguez. Y hay otro partido muy importante en la fecha que juega otro de sus equipos. Sí. Juventud con Plaza. Abajo. Va de visitante al Zupichi. Ah, mirá. Un partido importantísimo por el descenso. Ese partido es el sábado. Exactamente. Lo puede escuchar por radio porque... Mientras mirás uno... Si no quiere ir el domingo al campeón del SIG... No, no, esto es el sábado. El partido de Peñarol es el domingo. El de Nacional es el sábado. Porque perfectamente podría ir a Colonia. El sábado y a Peñarol el domingo. Sí. Esos son los deberes que tiene usted para el fin de semana. Pero lo que pasa es que el domingo tengo otra actividad que te voy a contar después que te voy a invitar a... Ah, bueno. Y yo... Bueno, no sé, ahora me cuenta. Vamos a hablar de... No, de mañana. Podemos ir al mediodía. Al mediodía. Bueno, está bien. Bien. Vamos a hablar ahora del partido de Peñarol. Correcto. Y vamos a escuchar a Cristian Rodríguez hablando en conferencia de prensa. Muy bien. ¿Qué partido se imagina en el domingo y qué importancia tiene para el plantel? Y para el plantel mucha importancia después de la derrota que tuvimos acá el semestre pasado. Y bueno, tenemos una revancha muy linda. Están todos los compañeros metidos en la causa y yo creo que va a ser un lindo partido. Cristian, te pusiste a analizar ya por lo apretado del campeonato la cantidad de partidos que te vas a perder en el mes de noviembre por el torneo local, por esta convocatoria. A la selección siempre hay que decirle que sí. El jugador no tiene la elección de escoger qué partido va a ir y cuál no. Así que, bueno, me voy a perder dos partidos, pero bueno, tres. Veremos. Y bueno, la idea, la idea de siempre. Hay confianza. Cuando no estuve, que estuve con la selección, Peñarol rendió bien, jugó bien. Así que yo me voy tranquilo, ¿no? Ahí escuchábamos a Cebolla Rodríguez, que es uno de los convocados del medio local a la selección. Por eso se va a perder los partidos. Exactamente. El partido de Peñarol Defensor es el domingo a las 19 horas en el Estadio Campeón del Siglo. Y vamos a escuchar ahora a la palabra del técnico de su otro equipo. ¡Acevedo! Eduardo Acevedo, que estuvo conversando con Juan Pablo Taibo, nuestro compañero. ¿El equipo bien? ¿Todos sanos? Sí, con algunas cosas, pero más que nada cuidando. No preocupados, sino ocupándonos de alguna lesión, alguna cosita, pero nada más que el de Carlos Benavides, que está descartado. ¿Cuánto importan esos tres puntos pensando en el futuro, el anual? Es que importan los tres puntos de todos los domingos. De todos los domingos importan los tres puntos, porque vos perdés tres puntos en esto y quedás abajo. Sabemos lo que significa Peñarol, lo que significa el partido y lo que significa ganar un partido de estos para el envión después. Peñarol yo lo veo bien, con ritmo, con buenos jugadores. Peñarol está bien, nosotros también. Y bueno, va a ser un partido como el que tiene que ser, de dos equipos que van a pelear el campeonato. Pero después quedan 21 puntos, que es muchos puntos para la disputa de los equipos que estemos peleando el campeonato. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Correctísimo. Ahí escuchaba muy atentamente usted a Eduardo Acevedo. Antes de irme le quiero decir... Está arrugadita. ...en qué condiciones se trajo la tabla de posición. Porque la tuve dos semanas, tres semanas, ¿cuánto fue? En la mochila. Bueno, hay que mejorar la prolijidad para el lunes. Pero no sorprendió a los dos la tabla. Pero igual me sorprendió que la haya conservado por tres semanas. Por ti lo hago... Bueno. Esto y mucho más, Nadia Pomer. Un beso a tu mamá. Te mando un beso a mi mamá, cómo no. Mandamos todos un beso a mi mamá. Y ahora te hago la invitación en la tanda porque nos tenemos que ir. Bueno, nos vamos. Pero te hago la invitación, vas a ir a comer con corazoncitos. Bueno, me encanta, sí, cómo no. Correctísimo, señores y señores. Nosotros nos vamos a una pequeñísima tanda. Bueno, ya seguimos hoy muchísimo más Día a Día junto a vos.